¡Ey! ¡Hola! ¡Soy Tessla! Y hoy, Bo, es... ¡Potasio! ¡Se ha vuelto endemoniado, Bo! ¡O sea, se ha vuelto un malvado! ¡Potasio, para quien no conocen, es un personaje en el canal muy querido, Bo! Pero por alguna razón, ahora Potasio... ¡Se ha convertido, Bo! ¡Ahí está, Bo! ¡Ahí está! ¡Potasio! ¡¿Qué te ha pasado, Potasio?! ¡Bo! ¡What the fuck?! ¡O sea! ¡Por alguna razón, Bo! ¡A Potasio le hicieron algo! ¡Se ha convertido! ¡Bo! ¡Potasio! ¡Potasio! ¡Está bien, Potasio! ¡Potasio! ¿Está bien, Bo? ¡Bo! ¿Qué está comiendo, Potasio? ¿Está comiendo a un ser humano, Bo? ¡A un ser humano, Bo! ¡Potasio, Bo! ¡No me quiero acercar, eh, Bo! ¡Que Potasio me ataca, Bo! ¡Este Potasio muerde, Bo! ¡Potasio! 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 ¡¿Qué te ha pasado, Potasio?! ¡What the fuck?! ¡Se fue corriendo, Bo! ¡Meno mal, Bo! ¡Pesé que me iba a atacar! ¡What the fuck?! ¡Estaba comiendo a otro Potasio, Bo! Tenemos que curarlo, ¿eh? Tenemos que quitarle el demonio a Potasio ¿Potasio? ¿Potasio? ¿Potasio, Bo? ¿Cómo decía? ¿Potasio? ¿Potasio? ¿Potasio es muy querido en el canal? O sea, es un personaje muy bueno, Bo Hemos subido muchísimos videos de Potasio Pero este Potasio, Bo Está transformado O algo le pasó, WTF ¿Qué le habrá hecho esto a Potasio? Tenemos que entrar por ahí No me jodas que va a venir Potasio por aquí, Bo No me jodas, ¿eh? No me jodas, Bo Potasio, Potasio ¿Potasio? ¿Potasio? Por acá, por acá, por acá ¿Potasio, Bo? ¿Qué, qué, qué mal, Bo? Hemos perdido Potasio, Bo Eras tan buena persona el Potasio Bueno, tan buen plátano ¿Potasio? ¿Potasio, Bo? Tenemos, Bo Tenemos que de alguna manera Quitarle el demonio a ese Potasio, Bo ¡Potasio, Bo! ¡Potasio! ¡Potasio! Ok, eso fue un alubo Se está rompiendo todo este lugar, ¿eh? ¿Por cierto? ¿Dónde estamos? ¿Potasio? ¿Potasio, Bo? ¿Por acá no hay nadie? ¿Vos? ¿Vos? ¡Potasio, Bo! ¡Potasio! ¿Cuánto fue el Potasio, Bo? ¡Potasio! ¡Potasio! ¡No, Potasio! ¡No, Potasio! ¡No, Potasio! ¡Potasio, no está siguiendo, Bo! ¡No quiere comer, Bo! ¡Potasio, no quiere comer, Bo! ¡Alejate, Potasio! ¡Alejate, Bo! ¡Tengo que abrirte! ¡Abrirte! ¡Abrirte! ¡Abrirte, Bo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es Potasio! ¡Oh! ¡Potasio! ¡Pero este Potasio! ¡No es el verdadero! ¡Estoy seguro de que... ¡Oh! ¡Hola, buena! ¿Qué te pasó? ¡Oh! ¡Posa nada! ¡Vamos a salir por aquí! ¡El Potasio! ¡Parece ser! ¡Que aquí se metió alguien, eh! ¡O sea! ¡Quizás Potasio está ahí dentro, Bo! ¿Por qué? ¡Esta puerta está tirada! ¡Potasio! 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 ¡Que no te voy a hacer nada! ¡Potasio! ¡Potasio! ¡Eh! ¡Potasio! 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 ¡No se viene, Bo! ¡What the! ¡What the fuck, Bo! ¡Eh! 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 ¡Izquierda, Bo! ¡Viene como si fuese un... ¡Un alertija, Bo! ¡No queréis ser! ¡Oh! ¡Poo! ¡Eh! ¡Viene rapidísimo! ¡Eh! ¡Derecha! ¡No! ¡Ezquierda! ¡Potasio! ¡Potasio, Bo! ¡Ábrete! ¡Ábrete, Bo! ¡Ábrete, Bo! ¡Boo! ¡Boo! ¡Estoy seguro de que este potasio tiene el demonio, Bo! ¡O algo así! ¡Como que está enojado! ¡Un mini potasio! ¡Mini potasio! ¿Eh? ¡Mini potasio! ¿Me lo como esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Me estoy demayando, Bo! ¡Me estoy... ¡Hola, Bo! ¡Potasio! ¿Eh? ¿Vos? ¿Vos? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Me he comido un potasio? ¿Y me he demayado? ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde? ¿A dónde me ha llevado potasio? ¿Quizás potasio nos quiere mostrar una manera de quitarle la maldición? ¡Boo! Ojalá, ¿eh? Ojalá que podamos recuperar a potasio. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué? ¿Qué? Parece... Parece como casas... Japonesas. ¿Qué es esto? Eso es como una especie de... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí hay un potasio, eh? ¡Oh! ¡Y aquí está el potasio! ¡No, no, no, no! Eh... ¡Vamos mejor al potasio chiquitito, eh! ¡Mejor vamos al potasio chiquito! ¿What the fuck? A ver... Seguramente si agarramos este potasio no, no atacaré. A ver... Eh... ¿Lo comemos? ¡Y... ¡Y despertamos acá! ¿Qué, bo? ¿Dó... ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? ¿Boo? ¿Qué es eso? ¡Una jirafa, bo! ¡Y una... ¡Y una... ¡Y una cebra! Permiso, permiso. ¿Tú bien, bo? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué, bo? Eh... Eh... La U. ¿Tú bien, bo? Eh... ¿Qué, qué hacer? ¿Has pasado por acá o qué? ¡Pues nada, bo! Eh... ¿Está bonita la... 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 La cabra y la cebra, bo! Eh... Nosotros seguimos de largo, eh. ¿Seguimos de largo, bo? ¿Seguimos de largo, bo? ¡Ahí hay más juguetas aquí, bo! ¡Qué bonito, eh! ¡Miren el tren ese, bo! ¡Qué bonito! Y ahí está otro de la cabra, bo. ¡Oh, la cebra! ¡Hola, bo! ¿Qué tal? ¡Oh! ¿Tú bien, bo? ¡Sí se ha movido, eh! ¡Se ha... ¡Se ha movido, bo! ¡Se ha movido! Eh... Pues nada... Supongo que me... Me querías llevar, ¿no? Eh... Buena persona, la... La cebra, bo. Y acá está la jirafa. ¡Eh, está la jirafa! ¡Oh! ¡Ten el cuello! ¡Ten el cuello muy largo, jirafa! ¡Ten el cuello muy largo! ¡Socorro, socorro! ¡Eh! ¡Sé que está detrás! ¡Sé que está detrás! ¡No quiero ver, bo! ¡Sí está detrás! ¡Está detrás! ¡Eh, eh, eh! ¡Yah! ¡Bao! ¡Yah! ¡Eh! ¡Tenemos un lugar! ¡What the fuck! ¡Boo! ¡Boo! ¡Nos va a atrapar, bo! ¡Nos va a atrapar, bo! ¡Llegamos! ¡Llegamos, bo! ¡Bao! ¡What the... What the... ¡What the fuck! ¿Qué acaba de pasar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegamos perfecto! ¡Quizás! ¡Quizás! ¡Perdimos tiempo! ¡Llegamos! ¡No, eh! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Pero habíamos llegado bien, ¿no? ¡Llegamos! ¡Cree que habíamos llegado bien! ¡Sí! ¡Hasta la movida, titanio! ¡Uf! Ok ¡La hemos pasado! ¿Esto qué es? ¡Otro, otro potasio! ¡Ah! Final 1 ¡La hemos... ¡La hemos pasado! ¡Al final! ¡Al final! ¡Al final! ¡Putasio! ¡Nos... ¡Nos termina matando! ¡Pero qué, qué! ¿Qué es ese final, bo? ¡Boo! 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 ¡Está bastante bien, eh! O sea, es uno de los mejores de terror que he jugado en el Fornite Así que si te ha gustado este video ¡Dale like, bo! ¡Es muy importante, bo! ¡Que le deis un simple like! ¡Que eso! ¡Me da muchísimo más ánimos de subir más videos! ¡Aquí te dejo videos! ¡Por si no los has visto, bo! ¡Y nada, bo! ¡Yo me piro, bo! ¡Me piro! ¡Vampiro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si no te has suscrito, pues suscríbete! ¡Que nunca digo eso! ¡Pero eso! ¡Te suscribes y ahí subo muchos videos! ¡Y YouTube te dice! ¡Oye, que te se la has subido un video, bo!